Según las autoridades locales, las escuelas de la ciudad rusa de Kursk están realizando la transición a aulas en línea en respuesta a un intento de incursión en el territorio emprendido por el gobierno ucraniano. Como parte de un ataque integral, Ucrania lanzó decenas de drogúns y cohetes contra objetivos en Rusia. El ataque causó daños importantes a una importante refinería de petróleo e intentó penetrar las fronteras terrestres de la mayor potencia nuclear del mundo con representantes armados. Rusia afirmó que sus fuerzas impidieron el martes las incursiones desde Ucrania y causaron grandes pérdidas a los atacantes. Esto se produjo después de que grupos armados con base en Ucrania afirmaran que habían lanzado incursiones transfronterizas. El martes, la política que el presidente francés Emmanuel Macron ha ideado para Ucrania se someterá a votación simbólica, en la Cámara Baja del Parlamento. Esto llega en un momento en que las tensiones políticas están en su punto más alto en el periodo previo a las elecciones al Parlamento Europeo en junio. Como resultado de la ratificación por parte del Parlamento Suizo de las resoluciones que autorizan al gobierno a trabajar en un mecanismo para confiscar y transferir activos rusos con el fin de compensar a Ucrania, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha convocado a una reunión al embajador de Suiza. La embajadora Cristina Marti-Lan fue llamada por Rusia para expresar su desaprobación por las mociones suizas que apenas fueron aprobadas. Estas mociones hicieron posible que el gobierno suizo comenzara a trabajar para establecer un proceso de reparación en el derecho internacional para un país que había sido atacado injustamente. Según la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Rusia se opone enérgicamente a esta acción de las autoridades suizas, que constituye una grave violación de los principios y normas fundamentales del derecho internacional en materia de inmunidad estatal. El robo a nivel estatal sería la única respuesta adecuada a cualquier intrusión en la propiedad estatal rusa que se llevara a cabo bajo el pretexto de un mecanismo de reparación que fuera completamente inverosímil. Si el complot suizo se llevara a cabo, el Ministerio afirmó que Rusia respondería con represalias. En respuesta a una solicitud de comentarios, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo no respondió de inmediato. Como parte de las sanciones impuestas por Suiza en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, el país dijo el año anterior que había congelado alrededor de 7,7 mil millones de francos suizos, lo que equivale a 8,81 mil millones de dólares, que incluyen activos financieros pertenecientes a ciudadanos rusos. Según un informe de la agencia de noticias rusa RIA, el Ministerio de Defensa ruso ha dicho que las fuerzas rusas han obtenido con éxito el control de la aldea de Nebelsk, que se encuentra en la zona de Donetsk en Ucrania. En Reuters se puede encontrar un resumen completo de los ataques con aviones no tripulados. En un ataque masivo que tuvo lugar el martes, Ucrania utilizó docenas de aviones no tripulados y cohetes para atacar objetivos en Rusia. El ataque causó daños importantes a una importante refinería de petróleo e intentó penetrar las fronteras, terrestres de la potencia nuclear más poderosa del mundo con representantes armados. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha durado más de dos años. Durante ese tiempo, ambos países han utilizado drones para atacar infraestructuras vitales, estaciones militares y concentraciones de tropas. En los últimos meses, Ucrania ha desplegado drones para atacar refinerías e instalaciones energéticas rusas. Rusia dijo que representantes ucranianos habían intentado ingresar a la frontera rusa en al menos siete intentos separados, todos los cuales fueron detenidos con éxito por soldados rusos. Los representantes ucranianos de habla rusa afirmaron que habían cruzado la frontera, pero Rusia respondió negando que lo hubieran hecho. El gobierno ruso dijo que había derribado 25 drones ucranianos sobre varias regiones de Rusia, incluidas Moscú, Leningrado, Belgorod, Kursk, Bryansk, Tula y Oriol. Este fue uno de los ataques con aviones no tripulados más importantes que Ucrania haya llevado a cabo jamás contra Rusia. Se anunció un número aún mayor de ataques con drones. Las autoridades rusas han informado de ataques a varias instalaciones energéticas, incluido un incendio en la refinería Alco. MM North y propiedad de Lukoil y la destrucción de un dron en las afueras de la ciudad de Kirisi, que alberga la segunda refinería de petróleo más grande de Rusia. El gobernador de la región de Nizhnynogorod, Gleb Nikitin, tuiteó una imagen en su cuenta de redes sociales que muestra un vehículo de bomberos estacionado junto a la refinería Norsi. También afirmó que los servicios de emergencia estaban intentando apagar un incendio que se había producido allí. En Telegram, afirmó, se llevó a cabo un asalto con vehículos aéreos no tripulados a una instalación que era un complejo petrólero y energético. Según fuentes dentro de la industria que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, el ataque causó daños a la unidad primaria de destilación de crudo, AVT-6, en Norsi. Por lo tanto, esto implica que la refinería no puede producir al menos el 50% de su producción total. La empresa Lukoil se negó a responder. Norsi refina aproximadamente 15,8 millones de toneladas métricas de crudo ruso cada año, lo que representa el 5,8% del petróleo refinado total, según afirman fuentes dentro de la industria. En medio del conflicto del presidente Vladimir Putin con Occidente por Ucrania, la posibilidad de atacar la infraestructura petrólera rusa presenta un desafío. Esto se debe a que los precios internos de la gasolina son sensibles en el periodo previo a las elecciones, presidenciales que tendrán lugar del 15 al 17 de marzo. Según el Kremlin, el ejército ruso está llevando a cabo todas las acciones necesarias y ha declarado que continuará lo que denomina su operación militar en Ucrania. En respuesta a los rumores de que Irán podría transferir misiles balísticos a Rusia para su uso contra Ucrania, los líderes de la Unión Europea están dispuestos a responder con nuevas y serias acciones contra Irán, según el proyecto de conclusiones de una cumbre que tendrá lugar la próxima semana. Lo siguiente es un extracto del borrador que fue visto por Reuters. El Consejo Europeo pide a terceros que dejen inmediatamente de proporcionar apoyo material a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Es bastante inquietante que haya habido informes de que Irán podría enviar misiles balísticos y tecnologías asociadas a Rusia con el fin de utilizarlos contra Ucrania. La Unión Europea tiene la intención de tomar medidas rápidas y coordinadas junto con sus aliados internacionales, incluida la implementación de sanciones nuevas y severas contra Irán. Seis fuentes informaron a Reuters que Irán ha proporcionado a Rusia una cantidad significativa de potentes, misiles balísticos tierra-tierra. Esto ha resultado en un aumento en el nivel de cooperación militar entre las dos naciones, las cuales están sujetas a sanciones impuestas por Estados Unidos. Además, las conclusiones decían que los líderes solicitarán al alto representante José Borrell y a la Comisión que propongan nuevas sanciones contra Bielorrusia, Corea del Norte e Irán. En un momento en el que las tensiones políticas están en su punto más alto en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo de junio, el plan que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha ideado para Ucrania se someterá a votación simbólica en la Cámara Baja. Del Parlamento el martes. Según la AFP, la Cámara Baja de la Asamblea Nacional realizará una votación que no es legalmente obligatoria sobre él. Enfoque del gobierno hacia Ucrania, que incluye un pacto de seguridad bilateral firmado por Macron y el líder ucraniano Volodymyr Zelensky hace un mes. Debido al hecho de que la invasión rusa de Ucrania ya está en su tercer año, la votación será simbólica. Pero también brindará a los partidos políticos la oportunidad de expresar abiertamente sus puntos de vista con respecto al enfoque de Macron ante la situación. Durante una discusión que tuvo lugar entre el presidente y los líderes del partido la semana anterior, algunos de los líderes expresaron su preocupación por la postura de Macron sobre Ucrania. El resultado de la votación puede dar apoyo a la política de Macron, sobre todo si el conservador partido republicano LR está a favor de ella. La guerra que Rusia libra contra Ucrania se ha convertido en un importante tema polémico en el panorama político francés, que ya está muy polarizado. Macron ha estado haciendo un esfuerzo por enfatizar la importancia de brindar más ayuda a Ucrania ya que el país se está quedando sin municiones y ha sido persistente en su afirmación de que la seguridad de Europa está en riesgo. La situación en el Mar Negro ha mejorado para la flota alemana, según anunció el grupo de armadores VDR. Además, ya han sido liberados los barcos alemanes que estaban varados en la región. VDR también informó que alrededor de 2.000 ucranianos y aproximadamente 3.000 marineros rusos trabajaban en la flota mercante alemana. Como resultado de las sanciones, las empresas navieras tuvieron dificultades para pagar a las tripulaciones marítimas rusas. Es la negación de Rusia de que organizaciones con sede en Ucrania hayan penetrado en su territorio. El martes, Rusia dijo que sus fuerzas militares habían bloqueado las incursiones desde Ucrania y habían causado graves bajas a los asaltantes. Esto se produjo después de que grupos armados con sede en Ucrania publicaran declaraciones en las que afirmaban que habían llevado a cabo operaciones transfronterizas. Según el Ministerio de Defensa ruso, formaciones terroristas ucranianas, junto con tanques y vehículos blindados de combate, intentaron atacar la zona rusa de Belgorod alrededor de las 3 de la madrugada, hora de Moscú. Estos intentos se hicieron en tres direcciones diferentes. Se informó que unas 5 horas más tarde, otros cuatro intentos llevados a cabo por grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos fueron repelidos con éxito en la zona rusa de Kursk. Hay al menos dos organizaciones armadas ubicadas en Ucrania que se han atribuido la responsabilidad de los ataques. Estos grupos son la Legión de la Libertad de Rusia y el Batallón Siberiano. Ambos grupos declaran estar compuestos por rusos hostiles al Kremlin. «Le quitaremos nuestra tierra al régimen centímetro a centímetro», afirmó la Legión en un comunicado enviado por Telegram. Según Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar de Ucrania, las organizaciones estaban llevando a cabo la operación en territorio ruso independientemente de Ucrania. Esta información fue proporcionada al Canal 24 de Ucrania. También informó que el Cuerpo de Voluntarios de Rusia era una tercera organización que participaba en la operación. Reuters no pudo verificar de forma independiente ninguna de las declaraciones de las partes ni determinar el número de personas que habían sido asesinadas o heridas. Rusia ha declarado que ha repelido con éxito los ataques empleando artillería, fuerzas de misiles y aviación. Los incidentes ocurrieron tres días antes del comienzo de la votación en las elecciones presidenciales en Rusia, que se espera que gane Vladimir Putin para extender su autoridad por seis años más. En una publicación en las redes sociales, la Legión de la Libertad de Rusia hizo referencia a las elecciones diciendo, el pueblo votará por quien quiera, no por quien tenga que hacerlo. Los rusos podrán vivir libremente. El martes, Ucrania utilizó al menos 25 Droguns y nueve cohetes para atacar lugares en toda Rusia. Uno de los objetivos era una gran refinería de petróleo, que fue incendiada por el ejército ucraniano. Cuando se le preguntó sobre los ataques y los incidentes ocurridos en la frontera, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, respondió diciendo, nuestro ejército está haciendo todo lo necesario y los sistemas de defensa aérea están funcionando.